La verdad que yo tengo un grupo de gente que son de los capos, que ahora también defienden a Danilo. Lo mismo Community Manager que, aparte del Dicón, contrata a Danilo. Me han atacado a mí. Ustedes ven esos perfiles hablando disparate de mí, defendiendo al narcotraficante ese, César Emilio Peralta, el Ronnie Suero ese, a Chelo, el Sicario, a toditos esos tigres, porque lo estoy metiendo al medio. Entonces vienen a mí a atacarme, vení. Y ahora cuando también lo de Leonel, atacan lo de Leonel. Cuando atacan que hay que hacer, no modificar la Constitución, defienden la Constitución. Ya sabemos que el mismo gobierno que está asociado a César, ya lo sabemos, la reunión del DNI de la semana pasada de que iban a ayudar a César. Ya lo sabemos que cuando fueron el procurador y el jefe de la policía y dijeron César, dijeron que no. Ya sabemos el vínculo de Danilo con el narcotráfico. Ya lo sabemos todo, ¿entienden? Y ya le dijeron muy claro el secretario de Estados Unidos, Pompeo, al presidente, que las instituciones se respetan y la Constitución también. Tú querías cuatro años porque no había cuatro años más. Lo modificaste. Quería un periodo. Yo solo quiero un periodo y nada más. Quería dos periodos. No, yo me refería a tres o cuatro periodos, le dice a Liz Ortega. Pero dos, claro que sí. Y ahora va para el tercero. Hijo de tu madre. ¿Y qué es lo que tú te estás creyendo? Hay gente que no le gusta cuando yo hablo así. Pero, señores, ¿qué pueblo es este? Que apoya acá porque permite que te estén jodiendo tu vida en tu cara. Y tú estás, vamos al cine, vamos a prender una juca. Manito, ¿y qué es lo que es? Pero tú no tienes allá abajo, ¿eh? Tú no tienes. Así te bolo. Mañana quieren modificar la Constitución. Yo te quiero este viernes, ¿eh? Este viernes yo te quiero. Viernes 12 de julio. En el Congreso. Yo me fui de mi país, ¿para qué? Perseguido por narcotraficantes. Defendido por el gobierno. A un fiscal le sometí la prueba de que César era narcotraficante. Junto con los dos que están abajo de él. Contó la cosa. Me tomó a mí audio que han entregado. Todo. Todo. Le entregué todo y me faltó por entregarle. Porque sé que no se lo puede entregar. Para que también haya con qué meter los presos. Y como sea, eso hace dos semanas ya que se lo mandé. Para que se lo mande firmado. Y me dijo, yo voy adelantando sin firme. Todavía no ha hecho nada. Ah, que Carlos Rubio no hizo nada. Ve como una amenaza de un capo apoyado por el gobierno, ¿eh? Que en mi opinión fue el que explotó a David Ortiz. Eso es lo que yo creo. Las conclusiones que yo tengo. Y si él puede hacer eso, me voy a quedar en mi país, ¿verdad? Verdugo. Señores. Mañana o hoy, cuando usted vea el video. Viernes 12 de julio. Hay que ir al Congreso. Esa constitución no se puede modificar. ¿Usted sabe por qué no se puede modificar? Porque Danilo Medina duplicó la deuda eterna en siete años. Porque el dólar de treinta y pico está en cincuenta y pico. ¿Eh? ¿Eh? La canata básica está más del doble, ¿eh? Un sueldo básico en 15. Pero yo veo muchísima gente con sueldos de siete mil y ocho mil pesos. Le iba a subir el año pasado los sueldos a los militares. Y nada más se los subía a los generales y a los coroneles. Están todos los sargentos, tenientes y todo. Cogiendo más luchas que un forro de cada tres. ¡Guau! ¡Qué presidente, manito! No ha resuelto un solo problema. El fraude de Punta Catalina. Dice que para resolver la luz. No estafaron con miles de millones de pesos. Con ciento cincuenta mil millones de pesos. Eso es aparte del costo. Porque vamos para doscientos mil pagando. Es decir, hemos pagado extra ciento cincuenta mil millones de pesos. Y la maldita vaina no prende. No tenemos energía eléctrica. No tenemos ahora y lo apagón en todo el país. Después que tú pagaste todo ese dinero, Danilo. ¿A quién se lo diste? Igual que como el sitio ese que tú fuiste, hiciste el show. Dije que te llamaste al ingeniero porque el agua, la bomba hidráulica no estaba funcionando. Nunca se resolvió, manito. Yo tengo el informante de ahí. Yo sé, ya tú la semana que viene vas a mandar a alguien porque eso no cuesta dinero para ti. Ha sido una burla tu gobierno, Danilo Medina. Una corrupción, un narcoestado. Tú has sido peor presidente diez mil veces que Hipólito Mejía, quien marcó a todo lo que trabajaba honestamente en esa época. Nos destruyó la vida. Disparando mucha gente. Había mucho dinero en la calle. Sí, sí. Y lo hemos estado pagando por quince años. Me parece bien eso, ¿verdad? Claro, a ti no te importa porque como tú lo único que ves es lo que tú te comes hoy. Si mañana diste un palo y te viste con un par de pesos bien. Y si no te viste, qué malo está todo. Porque tú no tienes no tienes valor de hacer nada. Yo lo que espero es que yo que tú hagas algo por tu país. Coño, yo me la estoy jugando para que tú tenga un futuro. Ponte la pila. Ponte la pila. Porque es que tú narcoestado y narcotraficante defendido por este gobierno. Danilo ha sido un sucio en el poder. Un demonio. Coño, un egoísta. Que nos mintió en la cara diciéndonos. Cada vez que nos habla, nos dice mentiras. Y ni siquiera sabe hablar. Va a hablar un sitio y ni siquiera habla como un campesino. Y para colmo, aparte de hablar como un campesino. No, no, no. No, no, no. Cada vez que nos habla, nos dice como tres cinco mil mentiras. La última vez que habló bien, más o menos, fue la que dijo que el gobierno que viene estaba jodido porque hemos quebrado el país. Y ustedes vieron ese video que yo lo poste hace meses. Es la única vez. Porque no aguantaba la presión, porque no podía hablar. Entiende por qué que él no puede hablar, porque se le zafa la boca, porque es mentiroso y sabe que lo que ha hecho. Entonces, si él sabe lo que ha hecho, tú sabes lo que están tratando de hacer. Tú sabes cómo tú estás tu bolsillo. Tú sabes cómo tú estás cogiendo lucha. No hay cuarto en la calle. Y el que tenía negocio con el gobierno, que no te ha pegado con el gobierno, te están pagando, manito. Los que suplen desayuno escolar te están pagando, manito. Y ese desayuno escolar, como no están pagando, se lo dan a una gente ahí que son amigos de ellos para sacar los que no son de ellos ya o que se calentaron. Y en unos sitios llenos de suciedad, comida tos sucia. Y el Procurador General de la República haciendo cárceles, hoteles. Y en las cárceles que están ahora mismo los narcotraficantes tienen influencia en las redes sociales. Qué maldito gobierno del diablo. Es que nosotros tenemos que sacudirnos y tenemos que ir con Dios, marchar y hacer lo que haya que hacer para evitar la modificación a la Constitución. Porque este gobierno de ladrones tiene que salir para caer preso y para quitarle todos sus bienes. Cuento contigo.